Hola a todos y bienvenidos a Cocinando Tentaciones. Hoy vamos a preparar galletas rellenas de chocolate. Comenzamos haciendo la ganache del relleno. Para ello mezclamos el chocolate y la nata. Removemos un poco y lo llevamos al microondas por un minuto. Sacamos del microondas y mezclamos hasta que esté todo bien integrado. Tapamos con papel transparente a piel, es decir, que el papel toque la superficie de la ganache, y lo reservamos a temperatura ambiente. Batimos la mantequilla, que debe de estar a temperatura ambiente, durante 5 minutos o hasta que veamos que está más cremosa. Añadimos el azúcar glass y primero mezclamos un poco con las varillas apagadas para evitar que el azúcar salga volando. Batimos el huevo para que sea más fácil integrarlo. Lo añadimos en dos veces sin dejar de batir. De esta manera evitaremos que la mezcla se nos corte y nos quede cremosa y sin ningún grumo de mantequilla. Añadimos la almendra molida. Esto es opcional, podéis sustituirla por la misma cantidad en la harina de trigo, lo único que la textura de la galleta cambiará un poco. Añadimos el cacao en polvo, la sal y la vainilla. Mezclamos con una espátula. Cuando el cacao se haya integrado, incorporamos la harina en dos veces. Cuando hayamos integrado la primera mitad, añadimos lo que falta de harina. Integramos un poco con la espátula y ponemos la masa sobre la superficie de trabajo. No debemos amasar, solo vamos integrando poco a poco todos los ingredientes hasta obtener una masa que no se nos pegue en las manos. Envolvemos la masa en papel transparente aplastándola un poco y la llevamos al frigorífico 30 minutos. No queremos que esté muy dura, para que podamos estirarla sin problemas. Pasado el tiempo, dividimos la masa en dos partes iguales. Colocamos la masa sobre un tapete de silicona y le colocamos un papel de hornear encima para poder estirarla. Debemos dejarla con un grosor de unos 3 milímetros aproximadamente. Con unos cortadores de galleta, estos tienen 5 centímetros de diámetro, vamos a marcar ligeramente sobre la masa para saber dónde debemos colocar el relleno. Ponemos la ganache en una manga pastelera y vamos colocando una pequeña cantidad. Si veis que con el reposo la ganache se ha quedado muy densa, podéis calentarla unos segundos en el microondas, pero no os paséis, ya que no debe de estar muy líquida. Nos llevamos la masa a la nevera unos 30 minutos para que el relleno endurezca. Estiramos la otra mitad de la masa dejándola del mismo grosor, unos 3 milímetros. Sacamos la masa del frigorífico y colocamos con ayuda del tapete de silicona una encima de otra. Retiramos el tapete con cuidado de que no se nos rompa la masa. Esta no debe de estar muy fría, ya que no se nos pegaría bien a la masa de debajo. Presionamos ligeramente y comenzamos a cortar nuestras galletas. Retiramos el exceso de masa. Volveremos a repetir el mismo proceso hasta agotar toda la masa. Una vez quitado el exceso, presionamos ligeramente los bordes de las galletas para asegurarnos que están bien pegadas ambas capas. Colocamos las galletas sobre una bandeja y las llevamos al frigorífico mientras se precalienta el horno. Una vez horneadas, dejamos reposar unos 5 minutos sobre el tapete de silicona. Pasado el tiempo, trasladamos sobre una rejilla y las dejamos enfriar por completo. Las decoramos con un poco de azúcar glas. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, os invito a que os suscribáis a mi canal y activéis la campanita para que YouTube os avise la próxima vez que suba un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!